Un saludo a las y los pillareños que están siguiendo esta entrevista para que conozcan lo que cada uno de los concejales proponen y el plan de trabajo que uno tiene que se puede hacer con el futuro alcalde del Cantón Villarro. ¿Cuáles son las propuestas en concreto que tiene Carlos Pérez en esta ocasión? Bueno, mire, nosotros hemos hecho un trabajo muy minucioso, buscando las características de nuestro cantón. Bueno, nosotros vemos que ya es hora que Pillaro tenga un cambio, pero un cambio verdadero. Hay mucho por hacer en el Cantón Villarro, pero para eso estábamos un equipo de trabajo que nosotros lo hemos dividido en el trabajo en cinco ejes. El primer eje sería el plan de seguridad integral. Usted ve y los pillareños saben cómo está la seguridad aquí en nuestro cantón. A nivel nacional está todo de arreglar, pero nosotros como concejales acá del Cantón Villarro crear ordenanzas, que la seguridad en plan integral para que Pillaro se sienta seguro, que nuestros campesinos no sean nuevamente visitados por los amigos de lo ajeno y se vayan llevando lo que con tanto trabajo han realizado. Usted ve que la viejeva acá en Pillaro está de una forma muy avanzada. Ese es un plan de seguridad integral que tenemos. La salud. Mire, José Luis y pillareños, nosotros en el grupo de trabajo que tenemos, es un grupo de trabajo conformado con profesionales de todos los ámbitos. En el plan de salud, usted sabe que estoy presentando a la candidatura del doctor Rafael Flores, entonces ahí tenemos nosotros el agua potable. El agua potable aquí en el Cantón Villarro, y ustedes saben, todas las personas que aquí tenemos una cisterna, o tenemos un tanque de esterborio, ¿cómo llega el agua al Cantón Villarro? No estamos tomando agua potable, estamos tomando un agua que prácticamente nos está haciendo daño. Muchas personas no tienen la buena costumbre de hacer el agua. Entonces, nosotros lo que queremos es ver un plan integral para cambiar la tubería que ya ha caducado, ya ha servido de mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un plan de salud, estamos hablando que la salud será la parte prioridad en nuestro plan de trabajo. Para ello, la creación de ordenanzas que viabilicen este tipo de trabajos y garantice el consumo del agua en los hogares pillareños. Correcto. Usted sabe que como concejal de nosotros no podemos hacer obra, pero ahí están las ordenanzas que nosotros vamos a decir. Vamos a ver, ¿por qué no se ha hecho esto, José Luis, en las otras administraciones? Porque es una obra que no se ve y una obra que cuesta mucho, pero no hay ningún precio que pague más la salud de nuestro pueblo. Entonces, mejorar el sistema de agua potable para que nosotros podamos tener una muy buena salud. Otro de los ejes que nuestro grupo tiene de trabajo es el plan vial institucional. Vea, en nuestro plan vial acá tenemos carreteras y tenemos calles adoquinadas. Ya cumplieron, ya cumplieron aquí en Píllaro su vida útil. Usted va por una parte, ve adoquines que retiraron, no lo volvieron a poner, adoquines que se están hundiendo. Entonces, tenemos carreteras que están ya con muchos baches, dejamos con cráteres, que es el peligro que tienen también nuestros transportistas de caerse en esos baches. Entonces, si hacemos un plan vial integral para que nuestros ciudadanos, para que nuestros campesinos saquen su producto, entonces, cuando ellos tienen su producto y pueden sacar de la mejor manera, no van a tener necesidad de buscar intermediarios, sino ellos trabajarán directamente con nuestro pueblo. Y ahí vamos a ver que Píllaro va a mejorar con un plan vial de muy buena calidad. Repito, si nosotros caminamos todos los días por el cantón Píllaro y vemos, licenciado, que nosotros no tenemos unas calles, ya debe Píllaro cambiar eso. Píllaro debe ser una ciudad, tenemos que cambiar el adoquín que ya cambió. Si queremos poner adoquín, pues pongamos un adoquín nuevo. Busquemos alternativas, veamos cómo tienen en otras ciudades, en otros cantones. ¿Y por qué no hacerlo aquí en Píllaro para que la gente venga y vea un cambio en el cantón Píllaro? Pero se ha hablado mucho que no se puede ejecutar esa obra de mejorar las calles del centro del cantón, porque no se ejecuta el plan maestro de agua potable y alcantarillado. Correcto. Por eso le acabo de decir que uno de los planes de agua potable y de alcantarillado, una vez que nosotros hagamos ese, que es un plan muy ambicioso, un plan muy posposo, y es un plan que cuesta políticamente, pero tendríamos que hacerlo. Una vez que cambiemos la tubería, una vez que cambiemos el alcantarillado, pues ahí ya vendrá ese plan, ¿no es cierto? Un plan a largo tiempo. Claro, está que a lo mejor en los cuatro años de gestión no se le puede alcanzar, pero hay que comenzar, hay que hacerlo. Una vez que esté hecho todo eso, lo que usted indica, pues ahí vendrán las mejoras de nuestras calles. El centro de Píllaro es caótico porque no podemos tener una buena circulación vehicular por el estado que se encuentra en las calles. Entonces, claro, tiene usted toda la razón, pero hay que hacerlo. Al topar salud, tenemos un inconveniente de salud a nivel social. Hay personas en estado etílico en las principales calles del cantón, y esto se va ya generalizando en las parroquias del mismo. ¿Cuál es la visión del concejal, tomando en cuenta que salud, se habla mucho que no es una competencia directa de la municipalidad? Mire, no, usted dice, eso lo dice, no es competencia. Cuando nosotros decimos no es competencia, entonces, ¿para qué estamos ahí? Hay que gestionar, hay que gestionar. Nosotros tenemos que gestionar, golpear puertas de distintas instituciones. Tendríamos que buscar nosotros para mejorar. Usted va a, desgraciadamente, vea, frente a la Escuela Unión Nacional de Periodistas, cada vez vemos más personas que se reúnen para tomar alcohol. Entonces, a esas personas tendríamos que rehabilitarlos. ¿Por qué no gestionar con el MIES? ¿Por qué no gestionar con el Ministerio de Salud para hacer aquí un centro de desintoxicación para nuestra gente? No queremos ver en las calles más personas alcoholizadas. Y vemos que hay personas de la tercera edad. Y también, con mucha lástima, vemos personas más jóvenes. Entonces, eso sí se puede hacer. Dice, nosotros debemos quitarnos ese membrete que dice, no es cuestión del municipio. Pero tenemos ahí los concejales gestionados para crear una ordenanza, para buscar, golpear puertas de distintas instituciones y crear un centro de rehabilitación social. Esa gente tiene que ver. Mire, qué lindo sería que algún familiar, Dios no quiera, caiga en eso y nosotros acabe de eso, darle una nueva oportunidad y reintegrarle a la sociedad cristianal. Carlos Pérez, identificado con el deporte en nuestro cantón, ¿en su gestión al llegar a la consejalía, alguna propuesta a nivel del deporte, que también es parte de la salud de la ciudadanía? Mire, José Luis, usted lo ha dicho perfectamente. Nosotros tenemos el cuarto eje, educación, deporte, cultura y turismo. Y yo lamentaría recreación. Cuando nosotros hablamos de deporte, yo prefiero, prefiero ver estadios llenos, coliseos llenos de niños, de adolescentes, de jóvenes, haciendo deporte. Y ahí vamos a ver que vamos a ver menos gente en los hospitales. Mire, José Luis, yo tengo un plan que se llama búsqueda y selección del talento deportivo. Si nosotros buscamos un talento deportivo en el cantón, vamos a crear, y eso sí está en capacidad de hacer el municipio, porque sería un eje importantísimo, el deporte y la salud van de la mano. Nosotros vamos a buscar, vamos a crear un departamento en donde busquemos que todos los niños, que un plan para que también el adulto mayor haga deporte, que los niños con necesidades especiales hagan deporte. Mire, yo tengo también en mi mente crear unas escuelas permanentes de deporte. ¿Por qué nosotros no soñar, José Luis, con un campeón mundial, un campeón olímpico? Veamos los últimos campeones olímpicos. ¿De dónde salieron? Jefferson Pérez, de una familia muy humilde, de Cuenca. La última campeona olímpica, medalla ahora, Daisy Dajones, de una parroquia de Mera, de La Shell. Entonces, si nosotros buscamos, y buscamos con profesionales de educación física, talentos deportivos que nos representen, primero a nivel cantonal, luego a nivel provincial, nacional e internacional. Ese es mi sueño, poner entrenadores. Por ejemplo, en Pueblo, una de las parroquias más altas de nuestro Pillar, ellos tienen una capacidad aeróbica, anaeróbica suficientemente para trabajar de la mejor manera. Ahí podemos sacar un campeón en atletismo. Podemos poner nosotros entrenadores también en las diferentes parroquias para ir buscando, tener nosotros un centro. Yo vea, José Luis, yo tenía un, cuando fui director del Colegio Álvarez, yo presenté, presenté un plan para hacer un centro de, un centro de alto rendimiento estudiantil, en donde cojamos todos los deportivos.